El Ayuntamiento de Calanda ha aprobado por unanimidad congelar las tasas municipales para el próximo año. El IBI verá modificada su cantidad a la baja a pesar de que el Gobierno Central tiene previsto aumentar este impuesto. Además, se modificarán las tasas de la alberga municipal y del tanatorio que pasa a depender del Ayuntamiento. Por lo tanto, en ese sentido, muy satisfechos. Y ya digo, el IBI, que es una cosa que nos viene establecida por el Gobierno Central a aumentar el valor catastral de los recibos de nuestras viviendas, pues hemos querido modificar el coeficiente que tenemos potestad como Ayuntamiento para que los ciudadanos de Calanda acaben pagando por el IBI lo mismo que han pagado en este año. Nosotros no podemos más que, de alguna manera, apoyar una congelación. Bien es verdad que el IPC ha bajado un 0,2, es inapreciable, no vamos a modificarlas. Y me parece importante, pues, verdaderamente la compensación que se hace con la subida lineal que hace el Estado español del IBI. Un acto previo antes de aprobar los presupuestos del próximo año. En principio, es una dinámica que ya se sigue en esta legislatura y en las anteriores, que cuando el IPC es negativo, pues, se congelan los impuestos. Y cuando sube, digamos, el IPC, pues, se hace una ponderación con la negatividad del mismo. El Pleno también trató la propuesta presentada por Uaga sobre la reforma de la PAC y sus repercusiones en la provincia de Teruel. En este caso, se aprobó la moción que la pasada semana salió adelante la Escorte de Aragón al ser más completa. Otro asunto al que también se le dio luz verde fue el convenio de colaboración con la Fundación Kille Gisterri para la gestión del Instituto Gaspar Sant Centro de Estudios Musicológicos.